Y en este segmento, voto por WAPTN, todo noticias, pues avanzamos con esta información. Roberto Arzú, candidato a la presidencia por la coalición Pan Podemos, visitó varios lugares en el centro histórico el pasado sábado, entre estos el Mercado Central, lugar donde compartió con inquilinos y visitantes. La campaña electoral continúa para el presidenciable Roberto Arzú. El pasado sábado recorrió parte del centro histórico para dar a conocer su plan de trabajo. En el interior del Mercado Central, aprovechó para saludar a visitantes e inquilinos, a quienes comentó su proyecto de gobierno. La verdad que nos encanta el ambiente, el sentimiento de haber regresado a la política de nuevo, a la política correcta, a la política electoral, que es una fiesta cívica, en donde uno camina, saluda a las personas y que realmente así debe ser, venir a trasladar el mensaje, a pedir el voto de uno en uno, realmente presentándose con mucho cariño, con mucho orgullo y bueno, a comprometerse, realmente uno a hacer las cosas que vamos a hacer. Nosotros venimos a trasladar ese mensaje de que Guatemala va a volver a ser grande y lo haremos grande a Guatemala y sí se puede. La agenda para la coalición PAN Podemos continuó este domingo con una visita a los departamentos de Santa Rosa y Escuintra, donde compartió con simpatizantes para dar a conocer sus propuestas de gobierno.